La nana del ananá de Gastón Cava Ananá, ananá, ¿dónde estás? Estoy en las hamacas con mandarina. Subimos hasta el cielo y más arriba. Ananá, ananá, ¿dónde estás? Paseando por el campo me encuentro a Pera, que trae un ramillete de primavera. Ananá, ananá, ¿dónde estás? En una calecita junto a Banana. Me quedo dando vueltas hasta mañana. Ananá, ananá, ¿dónde estás? Jugando con las frutas a la escondida. Ahí está, piedra libre para sandía. Ananá, ananá, ¿dónde estás? Armamos una banda. Le digo a Uba. Hay bombo y hay un bancho. Falta una tuba. Ananá, ananá, ¿dónde estás? Merendando en el parque junto a Frutilla. Comemos palmeritas, la tarde brilla. Ananá, ananá, ¿dónde estás? Saltando entre los charcos con las cerezas. Mojados de los pies a la cabeza. Ananá, ananá, ¿dónde estás? Estoy casi dormido junto a Manzana. Y desde la cocina se oye esta nana.